Gracias, señor presidente. Gracias también a la señora Sian, secretaria de Estado de Turismo, por comparecer en la comisión. Y bueno, ha hablado mucho de cosas que no dependen del gobierno y muy poco de las que realmente dependen del gobierno. A lo mejor tiene que ver con la partida y con la importancia que tiene el turismo en estos presupuestos generales, en este proyecto de presupuestos generales. Para 2017, como ya sabemos, desciende la partida presupuestaria dedicada a nuestro sector turístico un 3,10% respecto a la del 2016. Esto, la verdad que este recorte no causó sorpresa, porque desde los primeros presupuestos del gobierno de Rajoy hasta el momento, la asignación a turismo ha descendido desde los 438 millones en el 2012 hasta los 319 actuales. Lo que supone un recorte del 24, bueno, prácticamente del 25%. Y todo esto sin hablar y sin comparar con las cifras que teníamos en el 2009, que duplicaban casi las actuales. Nosotros y nosotras consideramos que la pujanza y el contexto competencial actual y geopolítico que actualmente tiene nuestro país no puede ser hipotecada por una dotación presupuestaria tan regresiva. Si queremos consolidar la posición de uno de los principales motores de nuestra economía y la creación de empleos en el sector de servicios, de los que ya hablaremos de la calidad de esos empleos, ya hablaré ahora después, pues es el momento de que proyectemos un modelo turístico diversificado, sostenible, basado en lo cultural, que sea respetuoso en el territorio, y usted lo sabe bien que viene desde Canarias el problema que esto ha supuesto, y basado en la calidad. Desde luego, con la política presupuestaria que tenemos sobre la mesa, este objetivo parece bastante lejano de alcanzar. Creemos que es momento de sembrar, de aprovechar el buen momento que tenemos y no de ser autocomplacientes con el número de visitantes o con la competitividad que tenemos ahora mismo, sino mirar un poco a medio y a largo plazo. Los objetivos programáticos del Gobierno hablan de forma recurrente en incentivar la calidad y la formación, cosa en la que estamos de acuerdo, pero esto no pueden ser solo palabras. Pero no observamos que vayan acompañados de una preocupación real por la calidad del empleo en el sector de servicios y en particular por el ramo turístico. La regresión en derechos de los trabajadores y de las trabajadoras es tal que durante el año pasado el presidente de una de las mayores cadenas hoteleras de nuestro país criticó la reforma laboral abiertamente y el impacto negativo que está teniendo en el sector declarando que los empleados necesitaban un salario y un trato mucho más digno del que tiene actualmente. Repito, esto no lo ha dicho Podemos ni una alianza bolivariana soviética, esto lo dijo uno de los principales representantes de la patronal hotelera del país. Hablamos de jornadas extenuantes, de horas no remuneradas, temporalidad, salarios de miseria, subcontratación. Este es el día a día de cientos de miles de personas que se dejan en la piel trabajando en el corazón de nuestro PIB, del que genera la riqueza en nuestro país, el 15% de la riqueza en nuestro país. Como usted bien sabe, repito otra vez como Canaria, preguntar a cualquier camarera de piso o cualquier chofer de guagua de transporte discrecional, no sirve de dramático ejemplo de esto que estoy comentando. Estos presupuestos y la comparecencia en general no parecen preocuparse tampoco porque exista una excelencia real en nuestro sector turístico y esta excelencia no va a existir hasta que no se dignifique el empleo y nos convierta en un destino de prestigio y con calidad en su definición más amplia. Bueno, lamentamos que no se promueva lo suficiente un desarrollo participativo y la difusión de un plan de sostenibilidad en el turismo, que se establezcan unas bases para el desarrollo de un nuevo modelo turístico en el país. Lamentamos que no se mejore y se aumente una promoción de turismo responsable y sostenible, no promoción en general, sino con responsabilidad y sostenibilidad. Lamentamos que no existen planos de concienciación cívica que combatan esa imagen, que yo creo que es innegable, de publicidad internacional de territorio en determinados sitios, de prácticas de exceso que se publicitan en determinados destinos turísticos, un turismo barato y de poca calidad que yo creo que está sobre la mesa y en el proyecto presupuesto no se recoge nada. Lamentamos igualmente que no se promueva la igualdad de género en el ámbito turístico y la promoción de emprendimiento centrado en las mujeres en el sector. Estas y otras muchas medidas que son políticas de Estado deberían estar en los presupuestos y no las vemos o por lo menos no las percibimos entre las prioridades del Gobierno. Les voy a hacer unas cuantas preguntas y ya termino. Algunas sabemos que estos son competencias autonómicas, pero bueno, para entrar en la valoración y en el debate político no está mal. Con respecto a las dotaciones a comunidades autónomas y entidades locales para la rehabilitación de infraestructuras y equipamientos, ¿en qué consisten exactamente? Van a tener en cuenta la necesaria adaptación a las energías renovables y a la eficiencia energética, que usted ya nombró la importancia de la relación que tiene la energía con el turismo. En cuanto a la línea de préstamos a empresas, que suponen, como ya han comentado algunos compañeros, más del 60% del presupuesto, ¿bajo qué criterio se reparte? ¿Va a favorecer esta línea de crédito la diversificación del sector y va a incentivar un turismo de calidad? ¿Premian o bareman el respeto a los derechos ambientales y laborales? ¿Y qué mecanismo hay para garantizar, que esto es una preocupación también del sector, para garantizar que las pymes y los autónomos reciben crédito en igualdad de condiciones que las grandes empresas? Después, también esto es importante y es un debate bastante amplio. Y a futuro, además. ¿Qué medidas valora tomar el Ministerio respecto al crecimiento descontrolado del alquiler turístico de viviendas y los perjuicios tanto laborales como económicos como vecinales que está teniendo la extensión masiva de estas empresas de la economía colaborativa con todas las comillas del mundo, como puede ser el caso de Airbnb, por ejemplo, que en Barcelona tenemos un ejemplo brutal? Otra, ¿cómo piensa afrontar el gobierno el cambio paulatino de las condiciones a nivel macroeconómico? El que esté aumentando el precio del barril, el que haya una pequeña estabilización de los destinos que compiten con nosotros, la junca mediterránea, el norte de África, aunque sea poco a poco, pero esto se está produciendo. ¿Qué tiene pensado hacer el Ministerio al respecto? No lo vemos muy claro en el proyecto de presupuesto. Y después, sabiendo que a pesar de la batida de récord de llegada de turistas, de lo cual evidentemente nosotros nos alegramos, ya lo dijimos antes, este año se ha vuelto a reducir por quinto año consecutivo el ingreso por turistas extranjeros en nuestro país un 3%. ¿Cómo ayudan los presupuestos a revertir esta situación? ¿Qué opinión tiene el gobierno, a pesar de, repito, de ser una competencia autonómica, de la implantación de una cotaza turística que nos sirva para aumentar el ingreso y para revertir el daño que se hace al territorio y mayor igualdad económica? ¿Qué opinión tiene al respecto de esto que, como bien sabes, se está debatiendo a nivel de la comunidad autónoma en Baleares, Canarias, etcétera? Y también, y como última y ya termino, sobre los efectos del Brexit que puede tener en nuestra economía, teniendo en cuenta que el Reino Unido es uno de los grandes emisores de turistas que nos visitan. Y nada, darle las gracias por el tono, la educación, el respeto en su intervención y espero y creo que, y estoy seguro que lo va a hacer, que pueda responder estas preguntas. Muchas gracias.